Yo vivo en la luna Llevo a parecer normal No puedo interactuar Es la fobia social Nadie se muestra cuál es Es por norma social Llevas la máscara puesta Yo lo entiendo, es normal Y a través de este canal Es más fácil llegar Un lenguaje universal Una carta musical El mensaje llegará Alguien lo escuchará Y si no me da igual No he venido a ganar Nah Y jugar me pone Relamido como un can Olvide los follones Me va la tranquilidad Pildorazo por norma Hoy el mundo es genial Es muy bonito ¿Te vas a Kristen? ¿Qué pasa si te 사...? ¿Qué pasa si te sunin...? ¡S Un lunes update 8 8 8 9 10 11 Gracias.